Bueno, este es un curso que nos propuso Gonzalo Martínez Mosquera, es argentino, es licenciado en administración de empresas, con un MBA, posgrado en economía, trabajó tres años como analista de fusiones y adquisiciones de M&A y luego 14 años en el Teching Group, en las áreas de planeamiento y ventas. Escribe o colabora habitualmente en El Economista sobre dinero desde una óptica TMM y también escribe sobre criptomonedas. También representa al grande en Argentina y asesora en planeamiento estratégico a pequeñas empresas. En este curso que me ha propuesto Gonzalo, a mí que soy un escéptico de las criptomonedas, esto hay que decirlo, pero luego habrá debate sobre esto, hablaremos de blockchain, para qué sirve, qué es el blockchain y qué usos tiene. Se habrá una breve descripción de las tres criptos más conocidas, el Bitcoin, por supuesto, el Ethereum, el Algorand, las stablecoins, que es un concepto quizás menos difundido. Digamos, algo parecido al PayPal, de alguna manera, el dinero digital del Banco Central, que es una idea que algunos autores de la TMM han manejado, sobre todo por ejemplo Raúl Carrillo, si no recuerdo mal. Y bueno, acabaremos con un debate, intentaremos hacerlo, perdonad el retraso, no era mi intención empezar 20 minutos tarde, he tenido que pelearme con Zoom. Bueno, si acaso, pues en otra ocasión haremos una repetición, una repesca de esta emisión y bueno, pues digamos, tienes la palabra Gonzalo, adelante, te puedes compartir pantalla. Ahora mismo autorizo para que varios participantes compartan pantalla, porque tienes una presentación, mira a ver si lo puedes, ahí está, parece que ya estamos viendo su pantalla y adelante. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que se conectan desde España y buenas tardes a los que se conectan desde Latinoamérica. Estuvimos un pequeño inconveniente con Zoom, que cuando organizamos esta reunión no pedía contraseña y decidió pedir contraseña, así que bueno, hay gente que por ahí no se pudo conectar. Yo no tengo problema, obviamente, como decías tú, a repetir este evento en algún otro momento. Y bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Seguramente hay mucha gente que no conoce que es MMT, que es Teoría Monetaria Modern, es una forma de entender cómo funciona el sistema fiscal y el sistema monetario de un país. Este, y se me ocurrió que podía ser bueno hablar un poco de estas nuevas criptomonedas que han aparecido y de algo que se llama la Central Bank Digital Currencies, que es dinero digital de los bancos centrales, que está muy de moda en el mundo monetario. Como decía Stuart, vamos a hablar, vamos a explicar una introducción a qué son las criptomonedas, por qué son importantes, vamos a hablar brevemente de tres criptomonedas en particular, Bitcoin, Ethereum y Algorand. Y vamos a cerrar, hablando un poquito de Central Bank Digital Currencies, y vamos a hacer, digamos, un escenario de debate y preguntas. Yo no tengo problema en que me interrumpan, pero preferentemente si se pueden hacer las preguntas al final, así... Mejor al final, mejor al final, sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada voy a comentar, digamos, una cuestión personal. Yo hace tres años no tenía idea qué era esto de la teoría monetaria moderna, y llegué a la teoría monetaria moderna gracias a Bitcoin, porque ahí es donde empecé a enterarme de qué era el Bitcoin, y escuchaba que estaba muy relacionado con la escuela austríaca de economía. Entonces, empecé, quería entender ambas, digamos, en profundidad, Bitcoin y la escuela austríaca, y una de las cosas que hice fue meterme en YouTube, poner escuela austríaca, y lo primero que apareció fue un debate entre Robert Murphy, que es esta persona que está acá en la foto, y Warren Mosler, que es quien desarrolló la teoría monetaria moderna. Luego de escuchar una hora y media de ese debate, me quedé con la sensación de que Warren Mosler decía cosas con mucho sentido, y volví a ver el debate, la hora y media, y a partir de ahí me convencí de que, como dice el mismo Mosler, la escuela austríaca puede llegar a ser aplicable a un tipo de cambio fijo, pero no es el escenario en el que estamos ahora, y por lo tanto hay que, digamos, de alguna manera ver la política fiscal y monetaria desde otro año. Así que, bueno, después me leí absolutamente todo y vi todos los videos de Warren Mosler para entender qué era la teoría monetaria moderna, y a la par me fui interiorizando de qué era este mundo de las criptomonedas. Así que voy a tratar de explicarlo brevemente, a ver si podemos entender qué son las criptomonedas y para qué son. Para empezar, quiero que traten de imaginarse que ustedes viven en una tribu antigua de 500 personas, y en esa tribu ustedes transaccionan con otras personas, y el sistema que utilizan para transaccionar es un escriba, que le vamos a llamar un registro centralizado, que es el encargado de registrar todas las transacciones. Entonces, si yo le compro a Stuart unas zapatillas, le voy a pagar, digamos, por decirlo, mil dólares por las zapatillas, o cien dólares por las zapatillas, y el escriba va a restarme cien dólares a mí, y va a anotárselos a Stuart. Así como este escriba podría tener registrado lo que son el dinero, podría también ser que registre la propiedad inmueble, o si hubiesen, no sé, acciones, obviamente en una tribu no, pero si hubiesen acciones de empresas, la propiedad también podría estar en ese registro centralizado. La cuestión es que en esa tribu empiezan a ver que ese registro centralizado tiene mucho poder de información, conoce cuánto tiene cada uno, y si fuese alguien poco confiable, podría utilizar su poder para fines que no fueran los correctos, por decirlo de alguna manera. Entonces, se les ocurre una solución, en la cual dicen, vamos a hacer una cosa, en vez de que haya uno que lleva el registro, lo vamos a llevar entre todos, o cada uno que quiera va a poder tener una copia del registro. Entonces, la idea es, si yo le quiero comprar a Stuart las mismas zapatillas, le tengo que avisar, le tenemos que avisar a todos los escribas que les compré las zapatillas, y todos tienen que anotar el cambio de dinero, el cambio de manos de ese dinero. El problema que tiene, obviamente, es que, primero, ¿cómo hacemos para avisarle a todos? Seguramente, cuando yo les compre las zapatillas, alguno estará cazando, otro estará durmiendo, otro se habrá ido de viaje, entonces, ¿cómo hacemos para avisarle a todos? E incluso, si pudiéramos avisarle a todos, ¿cómo hacemos para que todos anoten lo mismo al mismo momento? O sea, que todos realicen lo que vamos a llamar consenso. Entonces, obviamente, es imposible tener con esa tecnología un registro descentralizado. ¿Ok? Ahora, hace unos 30, 40 años, aparece, bueno, 30, 25, aparece Internet, Internet, y el primer problema, que era ese de cómo vamos a avisarle a todos, se soluciona. Ya, cualquier noticia que querramos transmitir alrededor del mundo, lo hacemos instantáneamente, y si pasa algo en Argentina, se enteran en Japón al instante. ¿Ok? El problema que todavía queda es el segundo, el del consenso. ¿Cómo hacemos para que todos anoten lo mismo y que todos tengan el mismo registro? Que, obviamente, es muy importante. Y eso es lo que vienen a solucionar la tecnología detrás de las criptomonedas que se llama la blockchain. ¿Ok? Entonces, la solución que aparece hace unos 13 años con este Bitcoin es básicamente que todos aquellos que quieran participar del consenso, o sea, todos los que quieran ser los escribas de esa tribu que decíamos, lo único que tienen que hacer es conectarse a Internet, bajarse el archivo, digamos, la última versión del archivo, y empezar a participar en el consenso. ¿Cómo funciona? Bueno, si hay, digamos, hay transacciones, yo le voy a enviar Bitcoin a Stuart para comprarle las zapatillas, por ejemplo, y le voy a avisar a la red. Como vimos, por Internet, no hay ningún problema en avisarle a la red, porque con Internet lo puedo hacer instantáneamente, y todos aquellos que quieran participar del consenso reciben esa información, entonces saben que a mí me tienen que restar los Bitcoins y a Stuart se los tienen que sumar. ¿Ok? Digamos, ahora, ¿cómo hacemos para que todos anoten lo mismo al mismo tiempo? Bueno, cada 10 minutos, en el caso de Bitcoin, después vamos a ver que hay otras formas, pero en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos se juntan todas las transacciones que se hicieron durante esos 10 minutos y estos que eran escribas en la tribu, ahora le vamos a llamar mineros, reciben esas transacciones y dicen, bueno, hay que actualizar el archivo con estas nuevas transacciones. Y hay que elegir uno de esos mineros para que junte todas las transacciones en un determinado orden y avise a los demás así es como quedó el archivo. ¿Ok? Entonces, cada 10 minutos hay un minero que es elegido, ese minero que es elegido junta las transacciones pendientes, actualiza el archivo y le avisa a los demás así quedó el archivo. Todos los demás agarran esa copia de esa nueva situación del archivo, actualizan su archivo personal en su computadora y vuelve a comenzar un nuevo sitio en el cual la gente transacciona, envía bitcoins de una persona a otra y después de 10 minutos nuevamente se elige a otro minero, ese minero va a juntar las transacciones que se hicieron esos 10 minutos, actualizar el archivo y les va a avisar a los demás digamos cuál es el nuevo estatus del archivo. La pregunta que surge es, bueno, cómo hacemos para elegirlo a ese minero y cómo hacemos para que no haya trampas y ahí surgen distintas soluciones que son, yo hoy voy a presentar muy brevemente estas tres que se llaman proof of work, proof of state y pure proof of state. proof of work es prueba de trabajo, proof of state es como si dijera prueba de que tenés moneda, de que inmovilizaste capital de trabajo, después lo vamos a ver más en detalle y pure proof of state que es lo mismo anterior pero puro se llama, ok, pero bueno la cuestión es que yo necesito elegir a un minero para que actualice el archivo y le avise a los demás y que ese minero digamos es que no haya posibilidad de hacer trampa en el sistema y la forma que encontró quien creó bitcoin se llama proof of work y básicamente lo que hace es te obligo a gastar energía ¿por qué te obligo a gastar energía? porque eso va a ser que si alguien quiere hacer trampa va a tener que gastar más energía que todos los mineros están conectados a la red ok y eso lo hace económicamente inviable la posibilidad de hacer trampa básicamente todos los mineros cuando empiezan esos nuevos 10 minutos tienen que buscar un número al azar y el que primero encuentra ese número es quien tiene la posibilidad de actualizar el archivo ok si alguien quisiera hacer trampa tendría que digamos ahora voy a tratar después de explicarlo más en detalle pero tendría que encontrar dos números seguidos o sea gastar el doble de energía que todo el resto de la red junta encontrar un número si es un número chico es muy simple en una computadora ahora si es un número suficientemente complejo una computadora necesita iterar entre un montón de números y eso gasta energía y por eso se hace económicamente inviable hacer trampa en el sistema Bitcoin entonces Proof of Work dije que era gasto de energía Proof of State inmovilizo capital de trabajo y después hay uno que se llama Pure Proof of State que hace un sorteo que después lo vamos a ver un poquito más en detalle acá lo que quiero que vean perdón es este este gráfico yo tengo un bloque con este es el archivo digamos el estatus del archivo hay una serie de transacciones durante 10 minutos elegimos un minero junta las transacciones pendientes las mete en el nuevo archivo y le avisa a los demás cómo quedó el archivo y cada 10 minutos ocurre eso para que no haya trampa para que no haya alguien que cuando estamos en este archivo vuelva al archivo anterior en su computadora y se saltee este archivo intermedio es que te obligo a gastar energía digamos habría una forma de hacer trampa pero necesitarías gastar más energía que todo el resto y eso es económicamente no viable y tampoco conveniente porque estarías haciendo trampa en un sistema al que yo le estoy poniendo mucha energía bien vamos a bitcoin en particular habíamos dicho que había mineros que eran los escribas que habíamos dicho en la tribu y ¿qué existe en ese archivo? bueno en ese archivo hay 21 millones de arreglones que cada uno se llama un bitcoin ¿ok? ¿y para qué sirve? bueno sirve simplemente para enviar y recibir bitcoin ok entonces cuando yo tenga un bitcoin en mi billetera virtual y quiero comprarle zapatillas a Stuart si uso el bitcoin le voy a enviar ese bitcoin a Stuart y los mineros van a registrar ese cambio de posesión del bitcoin ¿ok? fíjense que digamos el sistema está programado de antemano y nadie lo puede alterar alterarlo significaría hacer trampa y hacer trampa como vimos no era conveniente entonces van a ver por decirlo de alguna manera 21 millones de renglones en ese archivo a cada uno le vamos a llamar bitcoin y el sueño de quienes desarrollaron bitcoin era usarlo como una moneda como cualquiera puede conectarse a la red para participar como minero desde cualquier parte del mundo no hay forma de frenar bitcoin o sea los gobiernos pierden la posibilidad de frenar bitcoin ¿por qué? porque no hay nadie que maneje la red que sea conocido digamos yo me puedo conectar ahora y puedo empezar a participar en el consenso empezar a competir usando energía para ver si quedo seleccionado para actualizar el archivo y avisar a los demás y los gobiernos no tienen forma de frenarlo si encontraran por ejemplo como pasó en China mineros y los prohíben bueno aparecen mineros en otra parte del mundo si es que quieren ¿ok? entonces tiene esta posibilidad de no ser censurable y de funcionar las 24 horas todos los días digamos todos los días de la semana todos los días del año ¿ok? originalmente la idea de quienes crearon Bitcoin era reemplazar al dólar eventualmente cualquiera que entienda cómo funciona realmente el sistema monetario sabe que eso es imposible que no tiene sentido y que incluso si pudiera hacerlo no sería conveniente pero empieza a digamos hoy en día ya nadie o casi nadie va a opinar que el Bitcoin reemplaza el dólar salvo algún por algún lunático pero están los que dicen bueno el Bitcoin podría transformarse en una versión de el oro en formato digital ¿por qué usamos el oro? bueno yo entiendo que lo usamos además de los usos para adornos y usos industriales se usa también como reserva de valor y la verdad que su precio muchas veces no representa o creo que no representa su valor como uso industrial sino que digamos la gente lo acumula como una reserva de valor ¿por qué? porque creen que en el futuro lo van a poder vender a cambio de dólares reales o euros y que alguien se los va a comprar yo nunca compré oro nunca compraría el oro pero hay gente que sí lo hace y cree que es una buena forma de ahorrar digamos este ahora el problema del oro es que si yo lo tengo en mi casa y quiero usarlo para comprar algo a alguien en España bueno tendría que llevarle el oro físicamente hasta España el bitcoin en cambio no tiene ese problema yo lo puedo usar desde cualquier lugar en cualquier momento y así como el oro no tiene una digamos o por lo menos en mi opinión no tiene una razón de ser que tenga valor digamos es desde mi punto de vista una piedra amarilla que los seres humanos hemos decidido tácitamente o algunos que eso iba a ser una reserva de valor bueno ¿por qué el bitcoin no podría sucederle lo mismo? ¿ok? y así es como cada vez más gente empieza a comprar bitcoin a acumular bitcoin claramente es un activo muy especulativo no sabemos una gran pregunta que yo me hago es ¿qué pasa el día que el bitcoin deje de estar de moda y los especuladores desaparezcan y se convierta realmente en oro digital? ¿va a seguir siendo un activo atractivo para quienes lo compran hoy en día? hoy en día su precio es de 45 mil dólares por bitcoin más o menos con muchas oscilaciones debido a la variación de demanda y cuando uno multiplica la cantidad de bitcoins que ya han emitido que más o menos son 19 millones todavía faltan unos 2 millones de emisión para que deje de emitirse más o menos hay unos 870 mil bueno acá le puse billion que es el billion de los Estados Unidos es 870 mil millones de dólares en bitcoin así que bueno eso es digamos bitcoin seguramente tiene muchas más preguntas que respuestas así que después puedo tratar de responderlas pero básicamente esa es la idea tener un activo digital parecido al oro que ningún gobierno y ningún ente pueda restringirlo censurarlo y que se puede usar como activo de reserva de oro para usarlo en transacciones y demás pasan los años y hay gente que empieza a decir ya que tenemos este archivo que nadie puede censurar que se puede usar las 24 horas de cualquier lado por qué no usarlo para otras cosas además de transaccionar bitcoin ok yo había dicho que en bitcoin hay como 21 millones de renglones que son cada uno un bitcoin este por qué no podemos usarlo para otras funciones digamos después de todo es un archivo y un registro perdón y esos registros digamos hay un montón de registros que usamos los seres humanos por qué no podemos usarlo estos registros descentralizados que nadie puede censurar para otras cosas aparte de usarlo en bitcoin algo que me quedó pendiente pido disculpas de bitcoin es una pregunta que surge es por qué un minero se pondría a gastar energía propia para participar en consenso y la respuesta es que cuando yo le compraba a stuart las zapatillas le mandaba a stuart bitcoin para pagar las zapatillas en el caso de que stuart quisiera recibir bitcoin a cambio de las zapatillas y aparte yo tengo que mandar un poquito de bitcoin a quien digamos al minero que se ha seleccionado y que suba mi transacción a la red ok entonces los mineros se ponen a gastar energía justamente para tratar de ganar esas comisiones en bitcoin por cada transacción que se hace y aparte yo dije que hasta ahora había 19 millones de bitcoin emitidos y se van a emitir un total de 21 bueno cada vez que se emiten bitcoins esos bitcoins en 22 van para el minero que haya subido las transacciones en ese momento entonces el minero tiene la motivación para gastar energía y recibir a cambio bitcoin ¿por qué bitcoin tiene valor? bueno tiene valor por la misma razón que el oro ¿por qué el oro tiene valor? no lo sé pregúntele a quienes le dan valor al oro ok muy bien pero aparece gente que dice vamos a desarrollar algo parecido a bitcoin pero que tenga más funcionalidad que sea más fácil de usar y que nos permita registrar otras cosas aparte de la moneda nativa que se llamaba bitcoin y desarrollan ethereum que tiene su moneda nativa que es ether que es el equivalente a bitcoin en la red llamada bitcoin y con estos ether le vamos a pagar a los mineros también ok ahora además de tener lo que eran los 21 millones de arreglones en el sistema bitcoin vamos a registrar otras cosas por ejemplo vamos a registrar dólares o euros entonces así como paypal tiene dólares registrados toma digamos transferencias bancarias de dólares y esos dólares o los tiene en una cuenta bancaria o los invierte en distintas inversiones y debe esos dólares a sus depositantes vamos a llamarlos y aparte ese digamos esos depósitos están registrados en un registro que maneja paypal bueno ahora van a aparecer similares a paypal pero que en vez de usar un registro que ellos manejan el registro va a ser en este mundo descentralizado en este archivo que habíamos dicho que manejaban todos los mineros que quisieran conectarse entonces va a haber alguien por ejemplo en los Estados Unidos que tendrá sus dólares en una cuenta bancaria que respaldan los que vamos a llamar stablecoins o a mí me gusta llamarlos criptodólares en este mundo descentralizado ¿ok? y ahora en un ratito voy a explicar por qué eso es importante por qué sirve eso aparece un mundo que se llama DeFi que es las iniciales en inglés para finanzas descentralizadas que básicamente no es más que yo tratar de prestarle estos criptodólares a especuladores y esos especuladores pagan interés por ello y empieza a aparecer lo que se llama la programabilidad de activos digitales ¿qué significa esto? esta es la parte importante detrás de las criptomonedas imagínense que estamos en el sistema financiero en el sistema financiero yo tengo dólares que están registrados en los balances bancarios yo tengo acciones que están registrados en la bolsa de comercio yo tengo inmuebles que están registrados en el registro de la propiedad inmueble ahora ¿qué pasa si yo quisiera por ejemplo comprar acciones poniendo digamos tomar un préstamo para comprar acciones y poner mi inmueble como garantía bueno tengo que ir a tres archivos registros distintos tres instituciones distintas que son los que tienen el registro de los dólares los bancos de las acciones en la bolsa de comercio y de los inmuebles en el registro de la propiedad inmueble y tengo que de alguna manera coordinarlos ¿qué pasaría si en vez de que cada uno tenga su registro todos registraran sus activos de vuelta los dólares o los euros las acciones y los inmuebles en en un solo registro que es este registro descentralizado bueno una vez que tuviésemos esos activos digitales registrados en esta red yo podría hacer esa operación que antes esa operación recuerdo que era pedir prestado dinero o dólares o euros para comprar acciones y poner mi inmueble como garantía bueno ahora eso que me generaba la necesidad de coordinar a un montón de actores lo puedo hacer con simple línea de programación lo puedo hacer muy fácilmente ¿ok? y eso en el sistema financiero cuando ustedes se empiezan a meter cómo funciona el sistema monetario cada vez que hay una compra de un bono que aparecen los settlements y digamos hay un montón de actores que hay que coordinar bueno si esos activos estuvieran en una blockchain blockchain se llama a este registro ahora lo vamos a llamar blockchain cadena de bloques en español bueno ahora con simple línea de programación lo puedo hacer muy rápidamente y eso me genera que libero un montón de recursos que hoy están destinados a justamente coordinar actores lo puedo todo tener en un solo archivo ¿ok? esta es la digamos la potencialidad si se quiere de estas blockchains estos archivos este ethereum hoy en día vale digamos la suma de todos los ethers vale 400 mil millones de dólares y está cambiando de a poco a de proof of work a proof of state proof of state básicamente es en vez de gastar energía tenés que agarrar ether comprar ether y inmovilizarlo ¿ok? vos sos un minero pero en vez de gastar energía vas a inmovilizar la moneda nativa y si haces trampa la comunidad te va a sacar esos ether que habías puesto como garantía de que no ibas a hacer trampa entonces básicamente esa es la idea del proof of state ¿por qué ethereum está pasando a proof of state? porque justamente como se está empezando a usar muchísimo en el mundo ethereum y otras no puede tardar 10 minutos en registrar una transacción necesita hacerlo instantáneamente y el proof of work que habíamos dicho de bitcoin es muy caro y muy lento entonces necesito un sistema mucho más rápido y ese proof of state bien pequeño resumen hasta acá habíamos dicho que tenemos un registro descentralizado que se llama blockchain podemos registrar lo que se nos ocurra que querramos registrar inmuebles acciones dinero otros y parte del registro está destinado a lo que eran las monedas nativas que yo las usaba para dos cosas para pagarle a los mineros o si alguien quiere ahorrar en esas monedas nativas que en el caso de bitcoin habíamos dicho que era como oro digital o por ejemplo en el caso de ethereum es más parecido a una acción porque como la gente va a necesitar esas monedas nativas para operar va a tener demanda esas monedas nativas bueno hay gente que por ahí ahorra en esas monedas nativas que son las conocidas criptomonedas entonces yo esas monedas nativas se las puedo mandar a otros usuarios o a los mineros cuando yo les pago las transferencias y si yo quiero por ejemplo tengo el registro de la propiedad inmueble en una blockchain bueno le puedo mandar la representación de ese título se lo puedo mandar a otro usuario cuando le vendo mi inmueble ok acá esta es la última criptomoneda que voy a explicar y con esto ya vamos a terminar cerrando la parte de criptomonedas es una muy interesante que desarrolló esta persona que se llama Silvio Micali Silvio es un un premio Turing que es algo así como premio Nobel de computación de informática básicamente lo que le pasó a Silvio es dijo bueno me parece muy interesante esto de poder tener registros descentralizados pero el problema de Bitcoin es que gasta mucha energía es malísimo para el medio ambiente y tarda mucho tarda 10 minutos la transacción mínima y los proof of stake obligan a la gente a tener que bloquear su capital de trabajo justamente como garantía y no todos pueden bloquear capital de trabajo con lo cual eso va a tender a la centralización que es lo que queremos evitar entonces se le ocurre una forma de seleccionar a esos que llamábamos dineros en realidad acá se van a llamar validadores a través de un sorteo y ese sorteo es un sorteo criptográfico descentralizado que básicamente lo que hace es cada minero en su computadora hace un sorteo sin conexión con todos los demás y de alguna manera que yo no logro entender selecciona un minero en cada bloque ¿ok? sin conexión a internet o sea esa es la magia de lo que ha creado esta persona que se llama Silvio Micali por el cual selecciona un minero ese minero junta todas las transacciones pendientes y se las envía a los demás y así se logra mucho más rápido digamos bloques mucho más veloces y mucho más económicos ¿ok? y no se gasta energía reciente digamos hace dos semanas hace perdón hace unos meses se supo que El Salvador había este declarado Bitcoin como moneda de curso legal y este lo que no se lo que no se supo tanto es que El Salvador contrató de alguna manera a Algorand para este montar su infraestructura de gobierno sobre esa blockchain entonces así como yo le decía que si podían registrar el registro de la propiedad inmueble sobre una blockchain bueno El Salvador aparentemente quiere hacer eso ¿ok? muy bien con esto termino la parte de criptomonedas básicamente existen wallets o billeteras virtuales ustedes se bajan a su teléfono móvil es una aplicación como cualquier otra y esa esa billetera virtual les va a dar una clave pública que es acá en Argentina le llamamos el CBU bancario que es su digamos su dirección bancaria y una clave privada que es básicamente la contraseña que ustedes necesitan para usar esa billetera virtual entonces cuando alguien les quiera mandar bitcoin o les quiera mandar la criptomoneda que sea o si les quisiera mandar el título de un inmueble lo que le tienen que compartir es la clave pública y ellos con su billetera virtual les van a enviar van a poner enviar no sé dos bitcoins a la clave pública de Stuart y esos bitcoins digamos la billetera virtual se comunica con todos los mineros les avisa que ahora tienen que borrarle bitcoin a Gonzalo y tienen que sumarse a Stuart ¿ok? ¿Cómo se compran criptomonedas? Básicamente hay dos formas una es P2P se llama que es persona a persona tan simple como conseguir alguien que quiera venderles la criptomoneda entonces si yo tengo bitcoin y Stuart quiere comprar bitcoin bueno nos juntamos en un bar por ejemplo él me dice su clave pública y yo le envío los bitcoins y él me pagará con zapatillas zapatillas dólares euros o lo que hayamos definido y la segunda forma es exchanges que son casas de cambio centralizadas especializadas en criptomonedas que justamente lo que hacen es como una bolsa de comercio pero de criptomonedas entonces yo hay una que es muy conocida que es Binance donde yo digamos activo mi cuenta envío dinero o envío mis criptomonedas y ahí hago los intercambios que deseo ¿ok? supongo que les he transmitido una ensalada del tema cripto estoy abierto a todas las preguntas que quieran acá estoy cambiando un poquito de tema voy a hablar un poquito de central bank digital currency que es algo que está muy de moda que no tiene digamos si bien en parte está impulsado por el surgimiento de las criptomonedas no tiene por qué tener algo que ver con ellas digamos ¿qué es central bank digital currency? bueno es la posibilidad de tener tu cuenta bancaria en el banco central en la autoridad monetaria o podría ser si se decidiera en el tesoro digamos pero básicamente no tener que recurrir a un intermediario para tener mi cuenta bancaria o para tener mi dinero digital digamos hoy en día este es el formato tenemos el banco central y si yo tengo euros en el banco el banco en su activo tiene reservas que son el pasivo del banco central entonces yo si tengo un depósito bancario que es digamos el banco me debe esos euros bueno la contrapartida pueden ser préstamos bancarios o puede ser también este un digamos una deuda del banco central para con el banco ok la otra forma de tener euros es tener billetes ok y acá si este billete es una deuda directa del banco central no tengo intermediarios ok entonces la idea de la central bank digital currency es que puedas tener dinero digital euros digitales directamente en relación al banco central sin pasar por un intermediario que es el banco ok este es algo que se está impulsando mucho hay distintas razones hay algunos que dicen bueno el banco central de china quiere controlar a sus ciudadanos las transacciones que hacen hay otros que dicen bueno esto ayudaría a que la gente que no está bancarizada pueda tener dinero digital hay quienes están a favor hay quienes están en contra personalmente la pregunta que me hago yo es como hubiese a ver me parece que alguien conectó el micrófono pero no pasa nada si hubiésemos si hubiésemos tenido la tecnología que tenemos hoy originalmente cuando surgió por ejemplo el dólar este este mecanismo de tener bancos haciendo intermediarios sería el que hubiésemos elegido esa es una pregunta que yo me hago un dilema que surge con la central bank digital es el tema de la privacidad cuando se consultó en Europa creo que lo hizo no sé si es el Banco Central de Francia o el Banco Central Europeo hizo una consulta para ver digamos cuál era el principal interés de los europeos si se lanzara esta moneda digital la respuesta mayoritaria fue que querían conservar la privacidad y Rojan Gray que es para los que los M&Tiers seguramente lo conocen mucho y está muy vinculado al mundo del dinero digital él hace mucho hincapié en la digamos la importancia de mantener un formato digital que resguarde la privacidad cuando los economistas empiezan a analizar analizar estos dinero digital de los bancos centrales empiezan a preocuparse por la posibilidad de la desintermediación bancaria o sea básicamente lo que ellos piensan de alguna manera es si ahora yo puedo tener dinero digital digamos dinero respaldado directamente por el Banco Central de manera digital ¿para qué voy a usar un depósito bancario? digamos ¿para qué voy a acudir a un banco para tener mis euros si los puedo tener directamente con el Banco Central? ¿ok? como MMTier tengo claro que eso no sería un pero digamos perdón agrego si eso ocurriera dicen los bancos perderían depósitos y perderían la capacidad de dar préstamos bueno ahora sí como MMTier tengo claro que eso no es así y me lo enseñó Warren Mosler con su frase que repite mucho loans create deposits los préstamos crean los depósitos bancarios no al revés con lo cual digamos la capacidad de crear préstamos no depende de los depósitos que yo tenga porque los bancos no prestan sus depósitos ¿ok? y una duda que surge es ok pero ¿qué pasa con la tasa de interés? porque digamos podríamos digamos si el banco pierde depósitos de alguna manera está perdiendo va a terminar pagando una tasa de interés mayor para los economistas que entienden el tema esto por ahí lo van a entender por ahí para la gente que no está vinculada a este tema por ahí es más complicado pero bueno empieza a surgir esa duda digamos ¿puede llegar a pasar que ocurra digamos que los bancos empiecen a perder la capacidad de dar préstamos por un tema de tasa de interés entonces los papers empiezan a decir bueno se podría solucionar haciendo que los bancos paguen una tasa de interés por sus depósitos y que el dinero digital del banco central no pague tasa de interés yo creo que no hace falta nada de eso y personalmente mi propuesta es ir dar un paso más y separar los depósitos de los bancos digamos hoy en día los bancos tienen dos funciones dar préstamos y son la plataforma para el sistema de pagos ok ahora ¿qué ocurriría si separamos estas dos funciones de los bancos perdón estas dos funciones de los bancos y los bancos se dedican a dar préstamos y cuando otorgan préstamos en vez de emitir depósitos bancarios emiten central bank digital currencies directamente y el sistema de pagos empieza a ser una industria nueva distinta al sistema bancario con proveedores de servicios del sistema de pagos especializados ok con esto ya me quedan dos filminas prometo ya termino repaso la lo que Mosler Warren Mosler siempre habla The MMT Money Story el relato la historia del dinero según la teoría monetaria moderna que parte de un gobierno que necesita recursos que impone obligaciones impositivas pagaderas en algo que él solo emite eso genera desempleo gente que necesita vender bienes y servicios a cambio de eso que solo el gobierno emite el gobierno gasta ese dinero que si no hubiese obligaciones impositivas digamos no podría gastarlo porque nadie estaría dispuesto a trabajar a cambio de ese dinero una vez que la gente obtuvo ese dinero esos créditos fiscales puede pagar sus impuestos o puede ahorrar en ese dinero si lo quiere y yo le agrego un paso más que este no Mosler no lo menciona y aparte el gobierno dice estoy dándole licencia a estos que se llaman bancos que son mis agentes y si vos si tú quieres pedir prestado esos créditos fiscales ese dinero para pagar tus impuestos o para ahorrar o para transaccionar bueno puedes ir a estos bancos y obtener ahora si esta es la money story de la teoría monetaria moderna me pregunto ¿qué hubiese pasado si originalmente hubiésemos tenido la tecnología actual? ¿no sería lógico que los bancos emitan central bank digital currency cuando prestan? cuando esta es la pregunta que me hago y charlándolo con Mosler él me dice no habría ningún problema en que los bancos pierdan depósitos bancarios porque perder depósitos bancarios lo que ocurre es que se genera un un giro en descubierto un overdraft en inglés un giro en descubierto entonces en el pasivo del banco lo que tiene es un giro en descubierto contra el banco central y Mosler lo que dice es mi caso base de análisis es los bancos teniendo todo el giro en descubierto que quieran en sus pasivos contra el banco central ¿ok? preferentemente una tasa de 0% ese es otro tema pero digo dado que los bancos podrían tener overdrafts giros en descubiertos ilimitados bueno justamente lo que harían los bancos sería crear central bank digital currency cuando prestan y en su pasivo ¿qué tendrían? bueno tendrían los giros en descubierto ¿ok? esa es la la digamos mi razón hasta acá terminé no sé si me extendí mucho si se entendió algo pero bueno ahora estoy abierto a preguntas y al debate para sobre todo con este tema de la central bank digital cards ¿ok? pues muchas gracias Gonzalo muy interesante porque he aprendido sobre todo porque yo de bitcoin si había estudiado el tema pero Ethereum y Algorand nunca lo había estudiado entonces no lo conocía en profundidad así que agradezco esa esa parte y bueno a pesar del gazapo con con el problema de la conexión pues hemos estado 20 personas 22 a veces 23 incluso en esta emisión y ha habido hasta 3 o 4 en youtube o sea que bueno yo esperaba haber llegado a 40 personas pero bueno nos hemos quedado la mitad así que luego hablamos sobre la posibilidad de hacer una nueva versión de esto si estás dispuesto Silvia ha mandado un mensaje no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta yo tengo algunos comentarios sobre esto del dinero digital del Banco Central pero cedo mi palabra al que quiera intervenir antes que yo sea alguna persona al público que se anima no tiene más que pedirlo por el chat o levantar la mano levanta la mano primero me parece que hay alguien que ha levantado la mano es Gonzalo Convita Mora y tienes el micro cerrado seguramente creo que puedes activar tu propio micro y si no me lo dices por el chat sí adelante creo que ya quedó ¿cierto? sí ya está perfecto un abrazo muchas gracias por la conferencia y el evento a Gonzalo por la explicación muy clara yo llevo unos meses ya metiéndome también con criptos no soy tan experto pero la cantidad de información basura que hay digamos que es muy difícil de filtrar y este evento creo que ayuda mucho a pues a clarificar también digamos yo soy profesor de macro de macroeconomía aquí en Colombia y pues manejo temas heterodoxos también fui al miski seminar entonces pues tengo una afinidad con el grupo bien yo tengo varias preguntas pero pues con ánimo de que todos participemos me imagino que es una primera es pedirle a Gonzalo si nos puede regalar con material que crea pertinente sobre todo en esta conexión teórica con la MMT y discusiones como más profundas alrededor de estas monedas entonces agradecería mucho eso y lo otro pues yo tendría una pregunta directamente y es si él cree que que en la forma en que se construyen las monedas con el blockchain se puede poner una esencia teórica es decir definitivamente el bitcoin tiene un anclaje con la economía austriaca y con la definición del dinero de Carl Menger digamos muchos de los discursos que uno escucha tienen esa naturaleza pero no sé si uno puede digamos girar como que la tecnología es adaptable a lo que uno quiera en términos teóricos y aplicados por ejemplo la discusión que se daba de las monedas nacionales digitales o sea del banco central entonces digamos como rescatar ese uso de las monedas como monedas públicas que entiendo que en Brasil hubo una experiencia en una ciudad que se llama Maricá que lograron reactivar la producción y mantenerlo en las cuarentenas entonces yo creería mi pregunta es esa directamente si si crees que las monedas realmente como tecnología pueden ser adaptables al principio teórico político y económico que que se quiera realizar o sea como que el que elabora la blockchain se pudieran digamos programar esa idea de la esencia teórica que está ahí porque y cierro con esto digamos sería como un conexo y es evitar un poco el manejo restrictivo de la política monetaria que se hace en muchos países si si crees esto sería como una segunda pregunta que sería la primera si crees que podría ser una forma de evadir estas políticas monetarias restrictivas que evitan alcanzar o buscar soluciones de pleno empleo y eso con la moneda entonces muchas gracias y ahí cero bueno muchas gracias Gonzalo por la pregunta las dos preguntas la primera respecto al material bueno podemos quedar en contacto y paso todo el material que necesites respecto a la segunda quizás sobre el material habría que formalizar algún canal porque luego se pierde la conexión ¿no? podríamos hacerlo a través de la web nuestra si te parece podemos hacer unos enlaces y digamos en la página del evento y así y en el canal de YouTube también ¿no te parece? perfecto bien luego lo recuerdas y lo hacemos bien respecto a la segunda pregunta me das pie para contar un par de curiosidades del mundo cripto dentro del mundo cripto todos los que respaldan Bitcoin o muchos de los que respaldan Bitcoin como tú dices digamos apoyan la escuela austríaca de economía y la verdad que si uno piensa la economía como un austríaco Bitcoin es la gloria digamos porque tenés dinero que nadie puede cambiar la emisión y que lo puedes usar a cualquier hora sin que ningún gobierno pueda intervenir pero en Ethereum sobre todo Vitalik Buterin que fue quien desarrolló Ethereum se ha peleado bastante con esa idea de la escuela austríaca y de hecho ha estado en contacto con quien escribió el libro Deuda 5000 años de historia falleció hace poco David Graver claro él ha estado en contacto con él y dice que su forma de entender la historia monetaria es la de David Graver con lo cual imagínate para los Bitcoiners no les gusta nada y han habido intentos de limitar la emisión monetaria a través de las blockchains por ejemplo hay un país que se llama Islas Marshall una isla muy chica del Pacífico si no me equivoco que bueno lo que dijo es voy a usar de hecho eligió la red de Algorand voy a usar la red de Algorand para emitir mi moneda y voy a definir cuánta moneda voy a emitir programándola sobre una blockchain de tal manera que nadie pueda modificarla y su idea era en vez de limitar la cantidad de emisión monetaria a un número fijo como es Bitcoin lo que voy a hacer es vamos a emitir 4% más todos los años es una idea parecida a la que tenía Milton Friedman en su momento pero en este caso sería en una blockchain descentralizada y por lo tanto que nadie la pueda alterar desde el punto de vista económico como de emitir me parece muy mala idea en ambos casos probablemente generaría desempleo de hecho yo como argentino he vivido hiperinflaciones pero también he vivido situaciones de paridad cambiaria con el dólar y una altísima desocupación como prevé la teoría monetaria moderna que pase con lo cual lo conozco muy de cerca el tema pero en definitiva en realidad no hay manera de incluso si fuera una buena idea no hay manera de restringir realmente la emisión monetaria porque así como el gobierno decide usar esa blockchain al día siguiente puede decidir dejar usarla y el gobierno es quien tiene la potestad de decidir qué instrumento se usa para el pago de impuestos y desde ese momento si tiene la potestad de imponer obligaciones impositivas de manera coercitiva él puede definir con qué se pagan esas obligaciones y por lo tanto por más que uno ponga la emisión monetaria en una blockchain descentralizada al día siguiente puede definir que esa moneda deje de vivir en esa blockchain así que no no me parece que pueda ser usado para ese fin si me parece que podría llegar a ser útil por ejemplo si en algún gobierno medio despótico alguien decidiera definir por ejemplo la propia inmueble bueno una vez que la propia inmueble está en una blockchain descentralizada tú tienes el título y si el gobierno de turno decide quitarte ese inmueble y dárselo a sus amigos ya no tiene él el manejo del registro inmueble podría volver a tenerlo obviamente porque es quien dicta las leyes pero ese cambio sería visto por todos o sea sería muy evidente y si ese gobierno cambiara de manos nuevamente todavía seguiría el registro este previo al cambio de gobierno no sé si me explico digamos de alguna manera puede llegar a ser útil para poner alguna restricción a algún gobierno que no respetar algunos derechos individuales pero para mí digamos lo fundamental es entender esto de la posibilidad de tener distintos activos digitales en un mismo archivo y poder programar la relación entre ellos eso genera me parece o podría generar un fuerte salto de productividad que liberara recursos para otros usos más más útiles está con el mic apagado de los tú perdón no me había cuenta hay una pregunta por youtube de bárbara vieira y también una de mauricio gutiérrez en en esta emisión entonces como no sé cuál ha llegado primero sugiero cuál ha llegado primero pues sugiero que primero pregunte mauricio y luego leemos la pregunta de de bárbara vieira de acuerdo adelante mauricio y luego bárbara además en youtube van con retardo así que muchas gracias me escuchan bien perfectamente muy bien gonzalo muchas gracias por la presentación estuvo muy interesante no sabía absolutamente nada de criptomonedas ni de las monedas digitales del banco central entonces aprendí bastante tengo varias preguntas entonces hago todo de una vez o si hago una y después le damos espacio a la persona de youtube eh stuart si haz la tuya si quieres haz cuantas preguntas son son como tres son todos de criptomonedas y una de la digital currency bueno pues hazlas ahora y luego le damos la entrada ok a la de youtube con lo de criptomonedas gonzalo vamos a ver eran dos preguntas muy puntuales una es si todas bueno entiendo que en bitcoin la cantidad como dijiste vos es limitada si para todas es igual que se define digamos de entrada una cantidad limitada y que no se va a emitir más que eso o no se va a minar más que eso y después o sea si eso es así para todas las monedas las criptomonedas después para para bitcoin como se eligió esa cantidad de 21 millones porque no 22 o 23 o 50 o 50 millones de bitcoins entonces es entonces de criptomonedas y después con lo del banco central yo no soy economista entonces es una pregunta muy simple déjame déjame responder esas y después volvemos a la a la otra ok a ver porque si no me voy a olvidar de las preguntas si está bien la primera pregunta era recuérdame la que que si en todo para todas las criptomonedas la cantidad limitada también o finita digamos mira en general para todas las criptomonedas lo que está programado desde el inicio es la política de emisión entonces yo como política de emisión puedo decidir que solo se van a emitir 21 millones y que se van a emitir 15 bitcoins cada 10 minutos por ejemplo o como en el caso de ethereum puedo definir que voy a emitir más o menos en base a la cantidad de transacciones que haya ok incluso en ethereum se prevé que haya ethers o sea criptomonedas que se quemen en inglés en inglés es burn burn bueno que de una manera se desemitan ok para reducir su cantidad entonces digamos en general lo que está previsto es eso que desde el origen está la política de emisión definida se puede cambiar si como hago para cambiarlo necesito el consenso de más del 50% de los mineros o validadores ok digamos todo se puede modificar en una blockchain ahora para eso necesito el consenso tener la mayoría de los mineros o validadores ok y la segunda pregunta ¿cuál era? ah que en el caso de bitcoin ¿por qué eligieron 21 millones? y no otra cantidad se me suena como muy arbitrario eso perfecto si en el caso de bitcoin lo desarrolló alguien que se comunicaba a través de chats encriptados y que usaba un seudónimo que es Satoshi Nakamoto pero nadie conoce la identidad detrás de ese seudónimo pueden ser él ella o varios un grupo de personas ok ¿por qué 21 millones? la verdad es que no lo sé en realidad cada bitcoin se puede dividir en si no me equivoco son 10.000 partes ok con lo cual tú no tienes que comprar un bitcoin que vale 45.000 dólares si quieres comprar bitcoin puedes comprar 10 euros 10 dólares ahora ¿por qué 21 millones? no lo sé la verdad que no lo sé hay una tercera pregunta la tercera sí es de los bancos centrales esta tal vez es una pregunta muy simple yo no soy economista entonces puedo responder a mi ignorancia pero ahora que estamos hablando de esto entre el banco central y los bancos comerciales me quedé con una pregunta de por qué existen digamos los bancos comerciales por qué no digamos históricamente por qué no simplemente que existiera el banco central y que el banco central cumpliera todas las funciones que actualmente cumplen los bancos comerciales o sea es una cuestión de logística o es una cuestión como que el sistema es mejor que tenga una cierta redundancia o sea por cuál es la pregunta es esa verdad por qué por qué es necesario que existan los bancos comerciales por qué los bancos centrales no podrían hacer todo verdad dar préstamos etcétera pues eso es una buena pregunta es una pregunta histórica pero bueno voy a tratar de contestarla pero seguramente Stuart y otros Esteban por ahí me pueden corregir o agregar básicamente digamos originalmente según como explicaba por ejemplo voy a hablar del dólar el dólar surge porque digamos porque la sociedad quiere tener dólares porque hay un gobierno que necesita recursos y que te obliga a pagar impuestos con ese dólar ok entonces originalmente si el dólar es una relación entre el individuo y el gobierno sea el tesoro el banco central eso es irrelevante es con el gobierno ahora tu pregunta es por qué usan esos intermediarios la realidad es que originalmente aparecen entidades bancos que lo que hacen es si yo por ejemplo te quiero comprar algo a ti usando esos dólares pero no tengo dólares sino que necesito que me des crédito ok que necesito pagarte dentro de un mes o dentro de un año bueno tú que vendes zapatillas no eres especialista en dar crédito ok y no vas a estar dispuesto a confiar en mí porque no me conoces pero si estarías dispuesto a confiar darle crédito a estas instituciones que se llaman bancos y por lo tanto el banco me va a dar un préstamo a mí porque él sí es especialista en saber si yo soy un buen pagador y te va digamos tú le vas a dar crédito a ese banco a través de un depósito bancario y eso es digamos de alguna manera muy simplificada cómo se originan estas entidades llamadas bancos ¿cuál es el problema? el problema es que eso empieza a generar muchas crisis bancarias ¿por qué? porque eventualmente si tú vas a reclamar tu depósito bancario y todos digamos retiran su depósito bancario digamos retiran el crédito fiscal el dólar el banco se queda sin fondos suficientes para devolver esos créditos fiscales ¿por qué? porque yo que te había comprado la zapatilla todavía no no le entregué los créditos fiscales falta falta un año para ti ¿ok? entonces eso genera que los bancos que dan malos créditos empiecen a quebrar porque tienen corridas bancarias y los bancos que tienen buenos que dan buenos créditos también ¿por qué? porque por el efecto contagio yo que tengo mi depósito bancario en un banco sano veo que hay corridas bancarias y mi primo que perdió su dinero porque el banco no se lo pudo devolver bueno voy a mi banco por las dudas a pesar de que es un banco sano aparte la gente no tiene no tenemos forma de saber si un banco es sano o no si tú le preguntas a 10 analistas de Wall Street si este banco es sano o no 5 te van a decir que sí 5 te van a decir que no con lo cual digamos es un sistema muy propilible a las crisis bancarias permanentes entonces la solución que se encontró es el banco central dice bueno esperen yo voy a respaldar los depósitos bancarios si tú tienes un depósito bancario no te preocupes si el banco quiebra yo me voy a hacer cargo de ese depósito bancario y para ello le voy a dar licencias a los bancos que eso me va a dar la potestad de regularlos entonces yo le voy a decir a los bancos no podés hacer cualquier préstamo no le podés prestar a Gonzalo para comprar zapatillas o si podés ok entonces y a partir de ahí digamos esa es la historia de los bancos ahora cuando tú tenías tu depósito bancario con el banco X podías usar ese depósito bancario para ir a comprar carne a la carnicería ok y ahí es cuando se empieza le pido a Stuart que me corrija se empieza a utilizar digamos el sistema bancario como sistema de pagos y la verdad que digamos son entidades que tienen la infraestructura necesaria hoy en día para usarlos como 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 servicio de pago como plataforma pero hoy en día que tenemos la tecnología para poder emitir esta central bank digital currencies me surge la pregunta si dado que hoy tenemos la tecnología por qué tenemos que seguir con el sistema antiguo ok ahí se me ocurre añadir como comentario bueno me parece que la historia de la banca se remonta a la edad media en Europa por lo menos en China seguramente también tuvieran sus propios sistemas pero una parte importante es difícil saber que es antes si el huevo o la gallina a veces pero yo sí recuerdo que en la por lo menos en la Castilla medieval y en Italia en los antiguos principados italianos pues los bancos también tuvieron un papel muy relevante en el desarrollo de un sistema de pagos internacional para el comercio internacional o simplemente dentro del mismo país porque bueno pues ahí surgió el concepto de la letra de cambio en Italia en la Italia del siglo del siglo XIII o XIV ahora no recuerdo cuándo fue y esas letras de cambio se podían endosar y eran tan buenas como digamos el librador original de la letra de cambio ya nadie se acuerda de las letras de cambio pero en el fondo una letra de cambio era algo parecido a un bitcoin del siglo XV de alguna manera yo sí he visto letras de cambio porque seguían circulando aquí hasta yo creo que hasta los años 90 se veían letras de cambio y se podían endosar eran endosables entonces yo creo que la historia de la banca tiene mucho que ver con ese sistema de intermediación de pagos tras fronterizas y recuerdo que por ejemplo aquí en la Castilla del siglo XV XIV XV XVI el mercado de Medina de Medina del Campo era importantísimo porque allí una vez al año se reunían los banqueros y se saldaban porque claro no había sistemas electrónicos entonces los pagos se saldaban en la feria de Medina del Campo que yo cuando oía la feria de Medina del Campo cuando lo estudiábamos en el instituto pensaba que era como una feria de ganado o algo así y no era una feria financiera es decir era el lugar donde se saldaban posiciones y también se concertaban préstamos y se cerraban o se amortizaban los préstamos y bueno empezó a surgir una cierta sofisticación financiera a partir de todo aquello sobre todo por las necesidades también de la corona con los juros los préstamos que recibía la corona de los banqueros alemanes e italianos etc. es una historia muy interesante pero que nos desviamos un poco del tópico hay una pregunta que en realidad es de Miquel en realidad son ya dos preguntas aparece como Bárbara Vieira pero no es ella es él es Miquel y dice no me ha quedado clara la diferencia entre Ether y Bitcoin ¿por qué no consideras Ether como oro digital? y la otra pregunta es ¿hasta qué punto pueden ser las criptomonedas dinero si siempre están valoradas en dólares euros etc. que es precisamente lo que realmente llamamos dinero suena que son como un acomodo de ti más bien una mercancía pueden realmente convertirse en dinero real sin ser respaldados oficialmente por los gobiernos porque si siempre están valoradas en otra unidad de cuenta llamémosle más oficial o más aceptable parece difícil que dejen de ser otro bien más dentro de los muchos que hay ¿no? y otra última que no tiene clara dicen los mineros son personas que deciden hacerlo espontáneamente para cobrar esa comisión bueno pues ahí van varias si te pierdes con las preguntas me lo recuerdas y te las leo ¿vale? pero empezamos probablemente me pase sí bueno empezamos con la diferencia entre Ether y Bitcoin sí sí la primera que preguntaba bueno ¿por qué Ether no puede ser considerado oro digital? y la realidad es que tiene tiene un punto Ether también podría ser considerado oro digital por una cuestión de que tiene una emisión limitada en realidad tiene la política de emisión ya está programada de antemano con lo cual uno podría pensar en ahorrar en esa moneda así como Ether y Algorand existen varias blockchains cada una tiene su moneda nativa justamente porque es el instrumento que se usa para pagarle a los dineros y validadores yo prefiero entender esas criptomonedas como las acciones de una empresa las acciones de una empresa tienen supuestamente o bueno depende cada uno su interpretación ¿no? tienen valor porque hay una empresa que da servicios que vende un producto que tiene ganancias y que reportan los beneficios a través de dividendos a esa acción y entonces se supone en el largo plazo el valor de una acción debería depender de lo bien o mal que le vaya a esa empresa yo las monedas nativas de Ethereum Algorand y bueno otras blockchains como tienen muchas digamos su esencia es tener funcionalidad prefiero verlas como acciones de esa de esa blockchain entonces su valor posiblemente va a variar en base a cuánto se use esa blockchain digamos la razón de ser por la cual por la cual tienen valor o una de las razones de ser es que yo necesito demandar esas monedas nativas para poder usar la blockchain si yo quiero enviarle criptodólares a una persona que está en Japón voy a tener que conseguir la moneda nativa Ether y con esa moneda nativa Ether voy a pagarle al validador o al dinero son dos nombres que se le dan para que registre esa transacción entonces eso le genera una demanda que entonces si bien no es exactamente lo mismo que una acción su valor en parte depende de cuánto se use esa esa blockchain en el caso de Bitcoin no en el caso de Bitcoin se usa prácticamente el único uso que se le da es para transaccionar Bitcoin o sea ahí sí es más similar a lo que es el oro pero bueno cada uno lo puede ver como le parezca la segunda cuál era Stuart si la segunda era hasta qué punto podemos considerar estas criptomonedas dinero si realmente luego se transaccionan o están valoradas en otras las monedas de verdad digamos el dinero dólares euros pueden realmente convertirse en dinero real sin ser respaldadas oficialmente por los gobiernos ahí podríamos hablar un poco de la experiencia de El Salvador que ha empezado bastante mal por cierto porque si siempre están valoradas en otra unidad de cuenta llamémosla más oficial o más afectada parece difícil que dejen de ser otro bien otra commodity otra mercancía más de las muchas que ya hay oro y otros metales preciosos o lo que sea y había una más sobre quiénes son esos mineros esos que quienes deciden hacerlo espontáneamente para cobrar esa comisión si hay algo que bueno estamos en red MMT y algo que caracteriza a los MMTers es que no sobre todo al que desarrolló el MMT que es Warren Mulder es no ser ambiguos entonces respecto a tu pregunta la respuesta rápida sería depende a qué le llamas dinero qué quieres incluir en dinero en lo que no se van a poder convertir es en créditos fiscales a menos que el gobierno defina que son créditos fiscales y como había dicho si el gobierno decidiera usar por ejemplo Bitcoin como moneda nacional podría usarlo sí podría usarlo pero probablemente generaría desempleo porque si hubiese gente que decidiera ahorrar parte de su ingreso en Bitcoin o sea si recibiera su ingreso en Bitcoin y decidiera ahorrar parte de su ingreso eso generaría menor demanda y esa menor demanda no podría ser compensada por un aumento en el déficit fiscal salvo que el gobierno se endeudara en Bitcoin que eventualmente obviamente encontraría un límite y probablemente terminaría con una crisis de deuda y una crisis de desempleo es exactamente como tú dices están valoradas en dólares en euros por algo por algo valuamos las cosas con el crédito fiscal emitido por el gobierno todos tenemos relación con el gobierno todos tenemos que pagar impuestos multas y es digamos más allá de que sea definido por ley que es de curso legal yo creo que es una cuestión de conveniencia medirlo de esa manera y aparte el valor de eso que tú llamas dinero o sea los dólares los euros el valor proviene de por lo menos como de mentir creo que el valor proviene de digamos cuando el gobierno gasta esos dólares esos euros define el valor en términos de bienes y servicios ok y si bien hay periodo de inflación digamos eso le da una estabilidad a la moneda con respecto o no sé si una estabilidad pero una relación directa entre el valor de la moneda y los bienes y servicios en dicto en eso no lo tienes y bueno eso también lo hace poco conveniente para para ser usado como como moneda de transición o como moneda nacional así que creo que no no se van a usar como moneda nacional no sé si respondí la pregunta pero bueno es una pregunta un poquito larga si quieres la última era quiénes son esos mineros esa quizás se puede hacer rápida quiénes son los mineros y por qué lo hacen es una buena pregunta digamos un minero puede ser cualquiera que tenga conexión a internet la realidad es que el minero tiene que competir para encontrar este famoso número y eso hace que gaste energía y ya hay computadoras especializadas en encontrar ese número con lo cual digamos si bien teóricamente cualquiera puede unirse y ser minero eso requiere una inversión alta en equipos ok y por qué lo hacen es digamos cuando yo enviaba a Stuart Bitcoin porque Stuart quería tener Bitcoin o porque estaba comprando zapatillas con el Bitcoin una partecita del Bitcoin iba para el minero y lograra encontrar el número entonces los mineros digamos se hacen de Bitcoin reciben una paga en Bitcoin gracias a validar las transacciones y aparte el Bitcoin se está emitiendo todavía a una razón de si no me equivoco 6 Bitcoins coma algo cada 10 minutos bueno esos 6 Bitcoins van para quien logre encontrar ese numerito si tú multiplicas 6 Bitcoins por 50 mil dólares que es más o menos lo que vale el Bitcoin hoy son 300 mil dólares o sea cada 10 minutos se emiten 300 mil dólares de Bitcoin y esos van para el minero esa es la razón por la cual estas las granjas estas que incluso hubo un caso recientemente en España de una operación en la que la policía creía que por el consumo energético en un lugar apartado se iban a encontrar con una plantación de marihuana y con lo que se encontraron fue con una con una granja de computadoras tratando dominando Bitcoins en general en general lo que dice Stuart es tal cual hay galpones gigantescos llenos de computadoras que lo único que hacen es tratar de adivinar este numerito imagínense el desperdicio de recursos en energía en computadoras justamente los chips de computadoras son algo que está escaseando en el mundo hoy en día imagínense qué desperdicio de recursos y en general se ubican en lugares fríos para poder refrigerar esas computadoras rápidamente o en lugares donde la energía es barata Argentina es un caso espectacular ¿por qué? porque la energía está muy subsidiada y hay control de cambio entonces la gente usa energía subsidiada y la transforma en Bitcoin porque Mina participa en el consenso le pagan en Bitcoin y esos Bitcoins son dinero entre comillas entre varias comillas que no está en Argentina sino que está donde digamos está en Internet y por lo tanto bueno es una forma de evadirse del control de cambio esa es la razón por la cual habían tantos mineros en parte en China y los han echado hace poco una reflexión que bueno por compartir porque no veo más preguntas hace unos años di una charla sobre trabajo garantizado y apareció un antiguo gobernador del Banco de España que ah mira Mauricio levanta la mano luego te doy un turno esto va a entrar más en la categoría de anécdota yo creo apareció un ex gobernador del Banco de España cuyo nombre no voy a mencionar y al final la charla se acerca a mí y había visto mi blog y me dijo estoy muy interesado en el tema del dinero digital del Banco Central y yo le pregunté ¿y eso por qué? ¿qué quieres conseguir? y entonces dice sí porque así podríamos evitar que los políticos digamos malgastaran el dinero o sea lo que quería en el fondo era que el Banco Central los bancos centrales europeos fueran los que dictaran la política fiscal en definitiva de los estados lo cual a mí me parece muy peligroso por lo que supone de tratar de superar el sistema de gobernanza democrática del que nos hemos dotado porque el viaje del dinero creo que desde mi punto de vista empieza cuando se preparan y se aprueban los presupuestos generales del estado y eso le da y además de hecho en España no sé en Argentina y en otros países de América Latina cuando uno está trabajando en presupuestos generales los presupuestos generales de la administración pública las partidas presupuestarias se denominan créditos porque realmente el parlamento la asamblea el congreso está dando un crédito al gobierno que le autoriza a gastar en definitiva a crear dinero porque sabemos que el acto de gastar para el soberano monetario supone la creación de dinero en ese momento de gastar entonces bueno hay un tema muy interesante sobre el proceso de entender el proceso político que hay detrás de una de la moneda del sistema monetario y por eso quizás también esa obsesión de los austríacos por arrebatarle y otros por arrebatarle a los órganos democráticos de representación democrática la potestad de crear el dinero y esto cuando hablas por ejemplo de que el sistema de emisión está encriptado está programado ya sea porque hay una limitación de 21 millones de unidades en el caso de bitcoin o en el caso de ethereum porque hay una programación del sistema de emisión en realidad lo que estás tratando de decir es la emisión monetaria no va a depender de la voluntad de una asamblea que representa al menos en la teoría política moderna que representa al pueblo sino que hay un mecanismo teóricamente neutral o técnico para poner el dinero en circulación yo creo que eso es muy importante porque hay toda una filosofía política detrás y que tiene que ver yo creo que desde la TMM en lo que insistimos mucho y creo que es muy importante y muy potente el mensaje de la TMM en ese sentido es que es muy importante que haya un control democrático del sistema monetario eso es lo que se ha conseguido en la Unión Europea es arrebatar ese control democrático de los parlamentos nacionales implantando reglas que es como las que tiene ethereum reglas que limitan artificialmente o con un supuesto argumento técnico la emisión monetaria y respecto al tema de los bancos es un tema muy interesante el dinero del banco digital del banco central pero si lo pensamos bien no hay ninguna diferencia conceptual respecto a las monedas y billetes las monedas en la mayor parte de los países las emiten los bancos centrales o el tesoro en España hace unos años las billetes los emitía el banco de España y las monedas las emitía la fábrica nacional de moneda y timbre da igual son dos entidades distintas pero ambas dependen del tesoro de hecho el dueño de las acciones del banco de España es el tesoro y el dueño de la fábrica nacional de moneda y timbre que si ha visto alguno la casa de papel esa serie en la que asaltan la fábrica nacional de moneda y timbre para imprimir 500 millones de euros bueno eso era era una una entidad del tesoro entonces bueno no hay conceptualmente no hay ninguna diferencia respecto a las monedas y billetes la cuestión es el papel que tienen los bancos comerciales hay dos participantes que tienen la mano ahora les doy paso y a mí me parece que claro hasta como Mosler explica los bancos comerciales aunque aquí hay alguna discrepancia entre los MMTers los bancos son agentes del gobierno y la razón por la que se les ha encomendado esa misión de dar el crédito o decidir quién merece crédito es que bueno pues si no lo hacen los bancos comerciales lo tendría que hacer un banco público que podría ser el propio banco central u otra entidad pública y de hecho en España hasta hace hasta los años 80 había una banca pública muy muy desarrollada que luego se liquidó y se vendió al BBVA pero fue una banca pública que fue la que industrializó España entonces bueno eso es una decisión de diseño institucional y efectivamente potencialmente se podrían nacionalizar todos los bancos y convertirlos en bancos públicos o bien se puede dar esa potestad como propone a los bancos comerciales de emitir dinero digital del banco central lo que pasa es que a mí me parece que entonces esos bancos tenían que estar muy 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 regulados y muy vigilados desde el banco central pero bueno voy a dar paso a las dos preguntas ahí un comentario mi argumento es hoy en día ya están o ya deberían estar muy regulados porque están no lo están ese es el problema ese es el gran problema que ha habido aquí de la crisis financiera que tuvimos pero desde el momento en que los depósitos están respaldados por el banco central si si emitieran dinero digital del banco central el riesgo no cambiaría el problema el problema no es qué cosa emitan sino que el problema es la falta de regulación claro aquí dice Daniel Faust que están regulados y estoy de acuerdo hay una regulación pero la regulación bancaria que había en los años 80 era mucho más rigurosa que la que hay hoy en día ¿no? se ha desregulado muchísimo el sector bancario y bueno hemos pasado una crisis financiera muy importante como consecuencia ¿no? pero bueno eso sería otro debate hay dos preguntas una de Silvia Hoffman y otra de Mauricio si te parece voy a dejar paso a Silvia que no ha tenido ocasión de preguntar y luego le doy a Mauricio y ahí vamos a terminar por la hora que es sobre todo en España y en América es más temprano pero hay una pregunta más en YouTube la voy a meter también así que si podemos en 10 minutos meter las 3 preguntas fenómeno hola a todos hola Gonzalo ¿cómo estás? hola Silvia compatriota yo quería saber tu opinión en relación a la utilización de moneda corriente de Salvador como Bitcoin yo he leído que fue un fracaso que popularmente fue bastante rechazada y no entendí bien la relación entre el uso del Bitcoin que como sabemos todos es un activo de atesoramiento en relación a esta moneda Algorand no me quedó muy claro eso esa es mi pregunta si ahí esto del Bitcoin en El Salvador creó generó mucha mucho ruido en el mal sentido digamos mi opinión como El Salvador o un país use Bitcoin como moneda parece muy malo por las razones que habíamos explicado que cualquiera no entiende lo tiene muy claro digamos la idea es El Salvador usa mucho tiene muchos ingresos por remesas que vienen desde los Estados Unidos Europa y el costo y el costo de las remesas es altísimo entonces la idea es tratar de usar Bitcoin para reducir el costo de esas remesas la verdad que podrían usar hacer remesas con criptodólares esas stablecoins también con un costo muchísimo más bajo por ejemplo mandar mil dólares de acá a los Estados Unidos desde Argentina a los Estados Unidos te puede costar 50 dólares si lo haces a través de criptodólares por Algorand te sale 0,0001 dólar o sea es una diferencia abismal pero digamos yo tengo la sospecha y hay sospechas de que lo que se está intentando es lo siguiente el salvadoreño en los Estados Unidos compra Bitcoin lo envía a El Salvador ese Bitcoin no lo recibe directamente su familiar sino que lo recibe o lo recibe su familiar ese familiar va a comprar unas zapatillas con ese Bitcoin y lo que quiere la gente es tener en general dólares no quiere tener Bitcoin ok entonces lo que hace el gobierno es ok te compro los Bitcoins con dólares entre comillas pero esos dólares no son dólares realmente ¿qué son? son dólares salvadoreños que te los debe el Banco Central de El Salvador entonces yo tengo la sospecha de que lo que estén haciendo es alguna maniobra como para hacerse de los Bitcoins venderlos en Estados Unidos tener dólares en Estados Unidos y emitir un dólar salvadoreño digamos medio fraudulento eso es una sospecha que tengo y entiendo la preocupación de la gente en El Salvador en Ecuador pasó algo similar en Ecuador Ecuador quiso emitir un dólar digital en Ecuador usan el dólar como moneda y fue muy rechazado por esto por el miedo de que emitieran más del respaldo que tenían que se usara como para para emitir dólares falsos de alguna manera y la relación entre Bitcoin y Algorand es Bitcoin es un registro descentralizado donde solo se registra la posesión de Bitcoin pero a partir de Ethereum empezó a surgir la idea de usemos este registro descentralizado para otras cosas y Algorand es un registro parecido al de Ethereum pero con una tecnología distinta que es muy revolucionaria y es algo realmente distinto y por eso lo traigo a colación porque me parece que es una criptomoneda muy interesante para seguir ¿no? Gracias vamos a hacer respuestas breves hay una pregunta de Mauricio si puede ser muy breve lo agradezco porque queda otra de YouTube y ya con eso yo creo que sería la última si quieres es primero la de YouTube y si si no queda tiempo yo te voy a a Gonzalo de José de José de Jesús Bermúdez ¿cuál sería un sistema más robusto para una CBDC un sistema centralizado o un sistema que use blockchain aquí estamos hablando de tecnología no de conceptos de dinero digamos muy buena pregunta porque una CBDC podría ser lanzada directamente sobre una blockchain descentralizada entonces uno se pregunta ¿valdrá la pena o no valdrá la pena Samuel? Yo creo que no yo creo que no va a pasar yo creo que los bancos no los bancos centrales los gobiernos no se van a arriesgar a tener su dinero en una herramienta que ellos no controlan ¿ok? Lo que sí me parece que vale la pena es tener estas stablecoins que son algún sujeto que debería estar muy bien regulado que tenga central bank digital currencies en su posesión respaldando stablecoins que son representaciones digitales de esa central bank inicial ¿por qué? por lo que decíamos de esto de poder programar el dinero y usarlo para distintas cosas digamos imagínense que yo si tengo un emprendimiento de turismo por ejemplo de hecho yo estoy asesorando a un emprendimiento de turismo de deporte en realidad y bueno si quiero por ejemplo programar las clases que van a dar de ese deporte y que me paguen y todo tenerlo dentro de un mismo archivo bueno esto de tener esa representación en una blockchain es muy útil ok desde el punto de vista tecnológico ahora los gobiernos no creo que ninguno lance su moneda digital sobre una blockchain descentralizada muy bien y adelante Mauricio gracias bueno si se hace muy larga la respuesta luego podemos conversar offline como dicen la pregunta era vos dijiste hacia el final de la presentación Gonzalo que si se implementara una moneda digital del banco central y la gente empezara a migrar digamos a pasar sus depósitos de los bancos comerciales al banco central que entonces se podría reducir la capacidad de los bancos comerciales de dar préstamos no porque necesiten de esos depósitos para dar préstamos sino por algo de las tasas de interés ahí me quedé medio perdido bien si esto no es mi opinión sino es la opinión que dan en los papers básicamente la primera razón era esto de que pierden depósitos y por un malentendido piensan que los bancos prestan los depósitos bueno eso no ocurre ahora un banco digamos tiene dos formas cuando dan préstamo emite esos depósitos bancarios y necesita mantener una relación o quiere mantener una relación entre esos depósitos bancarios y las reservas que tiene el banco central si no tiene suficientes reservas en el banco central necesita pedir las prestadas o al banco central o a otros bancos y esas reservas se piden prestadas básicamente a la tasa de interés de política monetaria ahora cuando yo atraigo un depósito bancario de otro banco ese depósito bancario viene con reservas o sea bien 100 de depósitos y 100 de reservas esas reservas que yo recibí las recibí gratis ok entonces es un ahorro para el banco si yo si los bancos empiezan a perder depósitos lo que les va a pasar es que pierden la reserva que era una reserva gratis entonces una preocupación que surge entonces los bancos van a tener más costo cuando necesiten ir a buscar las reservas que necesitan no sé si por ahí si fui claro es un tema complejo digamos ahora lo que quiero remarcar es fíjense que qué contradictorio ¿no? hoy en día por ejemplo mi banco para para atraerme a mí que yo tenga depósitos bancarios en su banco me paga por ejemplo me da promociones por la línea aérea entonces los bancos tienen fondeo más barato en base a los buenos acuerdos que tengan con líneas aéreas digamos qué sentido tiene que los bancos digamos qué sentido tiene que el crédito se distribuya así ¿no? o sea sería mucho más lógico que se distribuya en base a digamos el bien común y no a las políticas de marketing que tienen los bancos esa es mi opinión ¿ok? de acuerdo podemos seguirla personalmente de acuerdo bueno son las pasadas las ocho y media aquí yo creo que ha sido muy interesante agradezco a Gonzalo la propuesta que nos hizo de hacer este curso lamento enormemente el problema que ha habido con el acceso veremos la posibilidad de organizar otro para aquellos que se quedaron descolgados ya lo hablaremos en la página web publicaremos los materiales que nos haga llegar este Gonzalo y bueno pues ha sido un placer muy interesante yo creo que he aprendido cosas que desconocía completamente y creo que todos salimos con esa sensación y bueno podemos tratar de repetir este evento o meterlo en otro contexto y poder abordar cada uno de los temas por separado por ejemplo la cuestión del dinero del banco central podría ser un debate un día otro día podríamos hablar de criptomonedas y de stablecoins todos estos son debates muy interesantes y seguramente vamos a seguir hablando de ello en los próximos años así que bueno pues gracias a todos y bueno nosotros nos vamos a ver en la tele la irrupción en directo de La Palma así que lamento mucho lo que ocurrió no yo también porque me ha me ha reventado la reventado la emisión porque yo habría esperado más gente y yo creo que mucha gente no ha podido conectarse y se ha desanimado y se ha ido de hecho alguno me ha dicho que bueno otra vez será y ya lo ya lo lamento pero bueno la tecnología a veces nos vence yo decía lamento mucho lo que ocurrió por el volcán no sé si habían habido víctimas no parece ser que no lo tenían muy vigilado llevaban días anunciándolo un primo mío tenía una parcela por ahí cerca por lo visto y se iba a construir una casa ya no sé si podrá eso es otra pero desgraciadas desgraciadas vamos no ha habido daños por lo menos que yo sepa no ha habido heridos ni ya se había iniciado la evacuación de personas con problemas de movilidad y bueno ha sido en una zona digamos agreste en un barranco y parece ser que no bueno aparte de la quema del bosque que va a haber allí pues no parece que haya haber muchas más más víctimas pero bueno bueno pues gracias a todos y hasta la próxima la semana que viene tenemos un evento en México se lo haremos llegar nosotros nos lo organizan los compañeros en México y bueno hay un evento de Warren perdón de sí de Warren Moster a finales de mes y el mes que viene tenemos un evento de con Democratizing Work que está también anunciado en nuestra página web y bueno pues les iremos avisando de los eventos que se vayan celebrando hay mensajes que llegan de agradecimiento y no sé si alguna dice hay alguien aquí que dice en España el Banco Central es público pero solo da préstamos a los bancos y a buenos intereses entre paréntesis sí es verdad el Banco de España solo presta a los bancos ni siquiera ya presta al Estado como hacía antiguamente a través de los descubiertos en cuenta que se podían hacer aquí hasta los años 80 ahora las normas europeas lo han prohibido aunque por la puerta de atrás lo están haciendo gracias a las operaciones de compra de deuda pública bueno pues aquí lo dejamos y hasta la próxima adiós gracias a todos gracias adiós adiós